¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Entredichos, que como acordado hace ocho días, vamos a repetir la mesa con tres exconsejeros electorales a fin de analizar el resultado electoral. Naturalmente se encuentra aquí en el estudio la exconsejera electoral Pamela San Martín y a distancia se encuentra Mauricio Merino, también exconsejero electoral y investigador de la Universidad Autónoma de Guadalajara, así como también Eduardo Juchín, quien aparte de ser exconsejero es articulista de esta casa editorial. Les doy la bienvenida a los tres y si les parece Eduardo, me arranco contigo pidiéndote un muy breve balance de la jornada y el resultado electoral. La jornada tuvo la característica muy satisfactoria, muy estimulante de ver a la gente votando, las filas largas acentuadas un poco por las medidas sanitarias, pero la gente salió a votar y de acuerdo con los primeros reportes parece que se rebasó el cincuenta por ciento que no se lograba normalmente en una elección llamada intermedia, aunque ya sabemos que en esta ocasión tuvo el gran atractivo de que hubo pues miles de elecciones locales. Esto es, me parece, lo más importante de esta jornada y en cuanto al resultado, para decirlo brevemente, yo leo que el electorado, que para mí cada vez es más sofisticado el electorado mexicano, pues digamos que les dio un mandato a los distintos actores políticos, negocien y acuerden, porque la verdad es que hubo victorias para todos y hubo derrotas para todos, según la perspectiva que se vea, aunque la filia y la fobia a veces llega a sobredimensionar algunos éxitos y a magnificar algunas derrotas. Pero yo creo que finalmente lo que tenemos es un país plural que en esta ocasión me parece que le dio un empujón a la democracia. Eso es lo que yo vi en la jornada y sobre los resultados de que ya tenemos noticia. Ya vamos a abundar sobre ellos. Pamela, tu impresión. Yo coincido en muchas cuestiones con lo que acaba de decir Eduardo. Creo que siempre cuando hablamos de la jornada electoral hay grandes figuras que están presentes pero están ausentes de la discusión y son quienes reciben y cuentan los votos, quienes nos dan garantías a todas y todos de que podemos participar y que nuestro voto se va a contar y se va a contar bien. Y son nuestras vecinas y nuestros vecinos a quienes llegamos a la casilla y les exigimos que se apuren, que rápido instalen, que nos pasen las boletas, pero de pronto se nos olvida que ellos van a pasar todo el día y gran parte de la noche ahí por garantizar nuestro derecho. Y creo que siempre tenemos que resaltar la participación de ellas y de ellos que pasan por toda una etapa de doble, se dice insaculación, es decir, doble sorteo, que son capacitadas, visitadas por el Instituto Nacional Electoral y que se les da todas las herramientas para poder fungir ese día, pero que lo que muestran es un compromiso brutal para pasarse literalmente todo el día y gran parte de la tarde noche ahí recibiendo nuestros votos. Y claro, cuando hablamos de una elección intermedia donde sobrepasamos límites de participación usuales, eso siempre será una buena noticia. Claro, siempre también podríamos ver que traemos índices de abstención de cerca del 48% y eso es algo que no podemos normalizar sobre lo que eternamente tendremos que ir trabajando. Pero el que en una elección donde lo último que tuvimos fueron propuestas, donde teníamos, digamos, ejes tan polarizados que podrían haber alejado a la ciudadanía de las urnas, lo que vimos es que no les alejó, que de hecho en una mayor proporción acudieron a las urnas y decidieron efectivamente, y ahora los resultados, un país más plural en ocasiones, porque de pronto vemos la Cámara de Diputados y decimos, no, es que le fue peor a Morena. A Morena no le fue peor, Morena mantuvo similar o más alta su votación, digamos, o el número de escaños que va a tener. A los partidos aliados a Morena, a ellos sí les fue mucho peor que en otras ocasiones, pero sigue manteniendo la mayoría. Hay, digamos, variaciones, pueden haber mayores contrapesos, pero solo recordemos que en la elección del 2018 no entraron al Congreso con mayoría absoluta, la fueron adquiriendo, digamos, a partir de cualquier mecanismo por el que determinados diputados y diputadas se cambiaban de partido o cambiaban de bancada, eso habremos de verlo. Vemos el DF y veremos una, digamos, fuerte derrota hacia Morena, pero vemos el resto del país y vemos enormes triunfos tanto en gubernaturas como en congresos y ayuntamientos. Es decir, creo que es un balance que se tiene que tejer más fino antes de decir quién gana y quién pierde. Ahí, Mauricio, déjame ya cambiarte los términos de tu participación. Esto que dice Pamela en el sentido del balanceado voto ciudadano o sofisticado voto ciudadano, como lo ponía Eduardo, es decir, si se sofisticó mucho el voto, tú así lo ves, y el mandato en el sentido de ese voto sofisticado es en efecto entrar a negociar y a construir acuerdos. Yo primero te ruego que permitas, René, celebrar con Eduardo, con Pamela la jornada electoral, porque no me parece un asunto menor que hayamos, por lo menos en mi caso, se hayan superado los tres principales temores que yo tenía, la verdad. Uno es que hubiera dificultades para instalar las casillas, se instalaron prácticamente todas. Dos, que hubiera violencia durante... fue muy violenta el proceso electoral, no hay que olvidarlo, y yo temía que el crimen organizado pudiera desatar violencia o incluso el encono político entre los propios contendientes, no pasó eso. Y el tercero, que también temía yo mucho, era que el presidente de la república al día siguiente, o incluso la misma noche, declarara fraude electoral porque los resultados no le gustaron. Nada de eso sucedió, y en cambio, como ya ha dicho Pamela, ya ha dicho Eduardo, una vez más la sociedad mexicana probó estar por encima de la clase política que la gobierna. Esto no me parece un asunto menor. Lo ha probado muchas veces, y el domingo una vez más. No creo que haya cambiado la circunstancia política, René, voy a tu pregunta. Yo sigo viendo un país dividido en dos. Veo que Morena ganó, indiscutiblemente. He escuchado muchas veces el argumento de que Morena perdió porque no ganó mucho, pero en una competencia al que gana, gana. O sea, no llegó en la pista de 400 metros con gran distancia, pero se llevó la de oro. Esto es indiscutible. Morena ganó. Y sí, la novedad, coincido de nuevo con Pamela, la novedad es un mandato regional que probablemente ponga, eso sí, en una nueva perspectiva del federalismo mexicano. Estábamos ya en un proceso franco de concentración del poder, del presidencialismo en manos del presidente López Obrador, cada vez más audaz, cada vez más profundo. Y ahora, pues, Morena gira su espacio de poder hacia las regiones. Y eso va a ser muy interesante observarlo. Y bueno, termino diciendo, así como hizo posible Morena su mayoría absoluta, ya lo recordaba Pamela también en el momento anterior, pues vamos a ver si el PRI este se deja negociar y o algún otro, porque el verde, pues ya sabemos que es al mejor postor y el PT, pues, acompaña, ¿no? Es el acompañante eterno. Entonces, las negociaciones en la Cámara de Diputados Federal van a ser muy interesantes. Espero que no sean tan interesantes, que acaben siendo completamente inmorales. Pero sí, la novedad es la regionalización de la distribución del poder, querido René. Muy bien. Pamela, regreso contigo por lo que decías. Ciertamente es indudable, no se puede perder aquello que no se tenía para empezar. Y sin cambio, yo digo que disminuyó ligeramente en el nivel distrital y creció considerablemente en el nivel territorial la presencia de Morena. Sin embargo, ¿está leyendo correctamente el mandato de las urnas el presidente de la República? Yo creo que no es tan fácil saber cuál fue ese mandato de las urnas cuando tenemos un problema de una polarización brutal en el país. A ver, la polarización no solamente es de la clase política. Yo coincido completamente con Mauricio. La ciudadanía nos mostró el domingo que está a una altura completamente distinta de su clase política. Digamos, la clase política mexicana en verdad es para que en algún momento hiciera una reflexión, y toda la clase política, pongamos el partido que nos guste todos ellos, que hiciera una reflexión de qué es lo que están haciendo y hacia dónde quieren ir y qué es lo que le están queriendo proponer al país y cómo pretenden mantener un diálogo con un país al que desconocen en cada ocasión que pueden. Pero bajo esa lógica, dar una lectura de qué significó el voto ciudadano, creo que no es tan simple. Los que son absolutamente pro Andrés Manuel no quieren que negocie, quieren que se siga la 4TA como de lugar y en todos los términos. Los que son contra Andrés Manuel quieren que se frene. Digamos, es blanco y negro, porque esa polarización que vimos en la campaña es una polarización que tenemos presente en la sociedad de, digamos, blancos y negros que no encuentran un punto de unión y de diálogo. El detalle es que la fuerza de estos blancos y negros van a llevar a que tal vez necesariamente se tenga que dialogar, necesariamente se tenga que negociar. Yo voy de acuerdo con Mauricio. Esperemos que las negociaciones no sean absolutamente inconfesables, porque esas son las negociaciones a las que está acostumbrada la clase política. La clase política no está acostumbrada en este país a tener negociaciones por encima de la mesa en el que se ponen argumentos y se debate sobre ideas y sobre cuáles son las mejores alternativas. Aquí las negociaciones se llevan por debajo de la mesa y en lo oscurito, con albazos, con de pronto cambios de última hora y eso es lo que hemos visto hasta el día de hoy. Esperemos ver una, digamos, una actitud distinta por parte de los distintos partidos políticos al verse en esta necesidad de dialogar los unos con los otros. Pero ese es, me parece, el punto al que ahora tenemos que observar todas y todos. El contexto de exigencia que se le tiene que hacer a los nuevos no puede ser menor. Cierto, quien no tenía nada no lo puede perder. Pero sí hay castigos hacia, digamos, inconformidades con los gobiernos. Ciudad de México, pero también, digamos, la cantidad de entidades que ha ganado Morena también son castigos a los gobiernos anteriores. ¿Qué van a hacer los nuevos gobernantes para no recibir ese mismo castigo en tres años o en seis años? Eso va a ser el gran reto. Si vamos a ver algo más en el gobierno de lo que vimos en las campañas, porque si estamos destinados a que se gobierne como se hizo campaña, vamos por un pésimo camino en todos los ámbitos, tanto donde ganó la oposición como donde ganó Morena. Eduardo, tu lectura del mandato que emana de las urnas. Yo creo que es justamente de que es necesario negociar. Y yo diría que estando de acuerdo con Pamela y con Mauricio, ciertamente esta negociación se ha realizado de una manera oscura, de una manera incluso inmoral por momentos, pero ahí también ahora es a la clase política a la que le toca avanzar en eso. Y en este sentido, Morena, que tanto habla de la ética, el presidente se refiere a la moral y hace una cartilla ahí por ahí, creo que tiene que empujar a su partido, a su bancada, a negociar limpiamente. Y también creo que de parte de la sociedad conviene que no vea el blanco y negro en esto, porque estoy escuchando voces críticas de que el presidente hable de negociar con el PRI. Entonces, se habla del primor como si fuera algo negativo. Y yo digo, no necesariamente. De la misma manera que al PRIAN-PRD se le critica por el agua y el aceite, etcétera. Y siendo realidad estas cosas, lo cierto es que es natural que los débiles se unan cuando van a enfrentar al gigante, que en este caso es Morena y el tsunami de 2018. Me parece natural, aun cuando sean distantes ideológicamente los dos, los tres partidos de la alianza opositora. Y por el otro lado, me parece legítimo que el partido gobernante busque la manera de hacer avanzar a su agenda para materializar el proyecto de nación de la llamada 4T y que si es necesario para eso buscar el apoyo de los otros partidos, pues me parece que tiene que verse como algo natural. No hay en principio nada ilegítimo en las dos alianzas, suponiendo que se concreta es la que se está vislumbrando actualmente encabezada por Morena. Y efectivamente no hay una pérdida en realidad grande de Morena, con excepción de la Ciudad de México, que ahí sí requiere todo esto, un análisis y muy cuidadoso, porque se habla de voto de castigo, pero ¿qué se castigó? Si tenemos a Claudia Sheinbaum como la que tiene las credenciales de figurar entre las mejores cabezas de gobierno local que manejó la pandemia, de tal forma que está entre los considerados mejores, las mejores gestiones en ese aspecto de la vacunación, etcétera. ¿Cuál es el castigo? Primero, en un primer acercamiento, yo pensaría que fue un castigo para la gestión de los alcaldes, de los alcaldes, teniendo en cuenta que la primera autoridad con la que el ciudadano tiene contacto, es justamente la que atiende sus problemas directos de convivencia, de calles, de parques, en fin, todo esto, y yo creo que ahí pudo estar el castigo, no a la a la jefa de gobierno, por lo menos no hasta donde alcanzo a ver en este en este momento. Muy bien. En este sentido, pues, también ahí va a negocio, va a tener que negociar la jefa de gobierno, porque también perdió la mayoría que tenía en el Congreso de la Ciudad de México. Muy bien, Mauricio, déjame tratar de complicar un poco tu participación. Yo tengo, a partir de lo que dice Pamela, yo tengo la impresión de que el electorado optó por ajustar la distribución del poder sin realmente dar un giro drástico en su actual estructura, y que en esa medida quiere transformación, pero con equilibrio. Dos, esto que señala Pamela a mí siempre me ha sorprendido. La clase política, por absurdo que suene, no le gusta ser política. Prefiere transar que pactar. Y tres, ¿cuál es tu lectura del mandato? Mira, yo tiendo a rechazar profesionalmente, ¿no? En mi oficio de politólogo, las lecturas de un mandato, de un solo mandato, en general el singular, en materia política tiende a fracasar. Y si algo vimos en esta, en esta elección, es que lo que se impone es el plural. Hay muchas lecturas distintas, no hay una lectura, no, no, no hay un mandato, quiero decir, sino hay varios que están cruzados, además, por los intereses regionales y por situaciones, lo decíamos la semana pasada, por situaciones que no solo atañen al aplauso o al rechazo al presidente de la república, sino que también atañen a esas condiciones territoriales que el domingo pasado se expresaron de una manera muy potente. Entonces, yo creo que hay distintos mandatos. Y, sin embargo, coincido con Pamela. Creo que lo que no cambió, René, y lo digo esto sí con tristeza, creo que somos los analistas, los académicos, los comentócratas, los que estamos buscándole el lado amable a la polarización. No, no quiero estirar demasiado la cuerda. El presidente mismo, desde la mañana al día siguiente, afortunadamente reconoció los resultados. No declaró fraude, insisto, eso quedó concurrado, qué bueno, pero sí insistió en que el proyecto de la 4T va a seguir adelante y es su lectura que en ese proyecto debe borrarse del mapa a quien se opone a cualquier cosa que signifique la 4T. Eso no creo que haya cambiado porque la correlación de fuerzas sigue siendo favorable a Morena. Añado otro dato, no se nos olvide que para cambiar la constitución no solo necesitas la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, que es negociable, ya dijimos, sino 17 estados de la República y sí los ganó Morena. Morena sí tiene la mayoría calificada en los congresos de los estados, que es algo que no tenía antes. Entonces, no, yo creo, querido René, que lo que haya dicho la sociedad es, sí, diversidad, pluralidad, democracia. Este sí es un mensaje inequívoco, inequívoco, pero en relación con lo que reciben los de la clase política en México, creo que no hemos tenido una gran variación. En otro momento, había dicho, y lo repito con ustedes, creo que si esto fuera una serie de televisión, solo cambiamos de temporada, René. Pamela, vamos a la segunda temporada. Si la elección no distiende la atmósfera, si nos mantenemos en la confrontación y la polarización, ¿pierde sentido el ejercicio? No. Yo creo que nunca va a perder el sentido del ejercicio de que las ciudades y los ciudadanos decidamos quién nos gobierna y quién nos representa. Creo que pierde sentido en muchas ocasiones el papel de nuestra clase política. Creo que pierde razón de ser nuestra clase política en su forma de reaccionar ante ese conflicto. Pero no podemos pensar que vamos a vivir más allá de una polarización tan extrema como la que tenemos. Todos pensamos distinto, todos tenemos necesidades distintas, deseos distintos, anhelos distintos. Y en una democracia eso es válido. Y es válido que cada uno lo expresemos a nuestra forma y cada uno queramos avanzar en una dirección. Y precisamente lo que el sistema democrático nos permite es que seamos nosotros quienes lo decidamos, nosotros y nosotras, y que no solamente sea la mayoría la que gane, que haya voces de, digamos, de la diversidad que hay en el país, de la pluralidad que hay en el país, que estén representadas en los órganos de decisión, en los órganos de control, en los órganos de representación. Aquí, ¿cuál es el tema? ¿Hay una mayoría suficiente para que se pueda buscar generar un contrapeso? Sí. La pregunta es cuál va a ser ese contrapeso. Mucho se decía, es que Andrés Manuel tiene todo, tiene un poder centralizado, es un autoritario que va a deshacer México, entonces necesita contrapesos. La pregunta es ¿contrapesos para qué? ¿Contrapesos cómo? Porque esa no nos la respondió la clase política, la oposición en particular, en las campañas. No nos dijo cómo va a ser oposición. A mí tampoco me preocupa mucho que ningún partido político negocie con Morena. A ver, yo esperaría que todos los partidos políticos estén dispuestos a negociar con Morena y que Morena esté dispuesta a negociar con todos los partidos políticos, porque hacer política, llevar a cabo negociaciones es buscar mejores soluciones a un determinado problema, es estar dispuesto a ceder en pro de una mejor negociación. Eso es lo que esperaríamos de, digamos, de nuestra clase política, es lo que esperaríamos de nuestros representantes y más en órganos colegiados. Lo vamos a ver o no lo vamos a ver, es donde están las dudas y no hay resultado de la elección que nos pueda resolver eso. Pero por pensar que esos avances democráticos no los tenemos significa que vale la pena renunciar a aquello que sí tenemos al día de hoy, yo creo que la respuesta es definitiva y absoluta. No. Nuestros derechos no se tocan. Si vamos para unas direcciones para afianzarlos, no para reducirlos. Y tú, Eduardo, ¿estás de acuerdo en la idea de que la clase política no está a la altura de la ciudadanía? De completo acuerdo, René. Esto que decía Pamela, que también apuntaba Mauricio, es evidente, que no se puede ocultar. Y el asunto es que la clase política pueda leer que no necesariamente el hecho de que hayan hecho triunfar los electores a un candidato significa cheque en blanco. Ojalá los políticos pudieran analizar lo mucho que se dijo implícitamente en esta elección. Porque de otra suerte, pues aunque sea un derecho ejercido de una manera muy estimulante, pues no servirá de mucho si no haya eco en esta clase política realmente muy pobre. Se manifestó en la campaña, tanto en la parte que correspondía al partido en el poder, como en la oposición. Tiene razón Pamela cuando dice, pues, ¿qué es lo que ofrece la oposición? ¿Cuál es su posicionamiento frente a esto? Porque lo que vimos en la campaña fue sencillamente una descalificación recíproca, lamentable, pero no más allá. Si nos preguntáramos cuál es el proyecto de la oposición, habría que decir frenar a López Obrador. Pero eso es suficiente para una oposición racional, inteligente, efectiva, pues, tendríamos una oposición o tenemos una oposición reactiva y no propositiva. Y lo que se necesita son, pues, ambas cosas. No podemos pensar que no reaccionen ante una agresión o lo que ven como una agresión, sino también con propuestas. Y en este sentido, yo veo que puede progresar esta negociación que apuntaba el presidente con el partido que le es ideológicamente más cercano. Con lo cual, porque yo veo que en el PRI hay un segmento nacionalista que realmente está comprometido con aquello que hasta hace unos años hablaba del legado de la revolución, etcétera, que es más afín a Morena que al al Partido Acción Nacional. Sin embargo, han declarado que formarán un bloque legislativo opositor, lo cual no necesariamente es negativo tampoco, pero habrá que ver cómo se van colocando las piezas y las negociaciones y a ver quién tiene el talento de hacerlo efectivo, de obtener mejores metas. Pero en todo caso, lo importante es que sea a la luz pública, que no haya negociaciones en lo oscurito y que definitivamente sean desterradas aquellas maletas de dinero que sabemos que se manejaban para a la hora donde había, cuando había una propuesta legislativa importante para obtener los votos de los legisladores. Ojalá eso haya quedado en el pasado, ya lo veremos. Mauricio, pareciera ser que de algún modo el resultado electoral precipita el juego sucesorio y en el camino hacia el 2024 hay en el plano de la participación ciudadana dos estaciones de parada. Por un lado, la consulta en relación a los expresidentes de la República, si deben de comparecer o no ante la justicia y luego en el año entrante la revocación de mandato. ¿Cuál es la perspectiva que tú ves con lo ocurrido, con aquello que puede ocurrir en el 24, considerando esos dos momentos donde habrá que detenerse de nuevo? Es una pregunta muy compleja, René, como sabes. Déjame tratar de fragmentar el comentario. En primer lugar, a mí me preocupa muchísimo la revocación del mandato. Justo estamos diciendo que frente a la pluralidad que expresa la sociedad, pluralidad no solo partidaria y política, quiero decir, la pluralidad y la diversidad del país es mucho más amplia que la que se concentra en los partidos políticos. Es regional, es social, es cultural, es como decía Octavio Paz, en el laberinto de la soledad. En este país se viven muchos tiempos históricos simultáneamente y hay que saber que esos tiempos, sin embargo, son cuetáneos, es decir, estar aquí con nosotros. Esa pluralidad es muy, muy grande. Entonces, suponer que tú puedes llevar al país a la polarización y ya, y que esa puede ser una estrategia para salvar al país, es a todas luces por lo menos una pésima lectura de la historia y también del presente, como lo acaba de acreditar la jornada electoral del domingo. Sin embargo, todo parece indicar que la revocación del mandato va y, por definición, la revocación del mandato es polarizante. Se va o se queda el presidente. Ojalá rectificaran. Mi deseo sería que rectificaran. Mi deseo sería que el presidente gobierne hasta el 2024, como está en la Constitución, que no estresen al país con esta polarización artificial y que podamos, como ya se ha dicho aquí, defender los derechos fundamentales, que son los derechos del más débil siempre, y fortalecer las instituciones que están dedicadas a garantizar esos derechos fundamentales. Pero es una expresión de deseo la que estoy haciendo, René. Ahora, en cuanto a los presidenciables. Bueno, ya hay una cierta lista, sobre todo de Morena. Yo, con Eduardo, creo que el castigo que se recibe en la Ciudad de México no es contra Claudia Sheinbaum, sino contra el presidente, aquí diciendo de Eduardo. La Ciudad de México es un contenedor de las opiniones, efectivamente, nacionales e internacionales. Y, en mi opinión, el castigo es contra López Obrador, no contra Claudia Sheinbaum, ni contra los alcaldes. Algo habrá de eso. Pero es contra el presidente. Esta es la lectura que yo hago. No creo que Claudia Sheinbaum haya quedado fuera de la competencia. Es lo que estoy tratando de subrayar. No leo, como otros colegas, analistas, politólogos, que la doctora Sheinbaum ya está fuera de la competencia. No lo veo así. Y, del otro lado, hay que tomar en cuenta también que, digamos, los cuatro estados que aportan más al Producto Interno Bruto, las cuatro entidades, que aportan más votos, que son más potentes, sin demérito del conjunto de la Federación, René, que no se me en cuenta. Y aquí tenemos una composición completamente diferente de la que estamos viendo a nivel nacional. En Jalisco y Nuevo León, pues, ya ves, en Movimiento Ciudadano se llevó el gato al agua. Y, en el caso de Ciudad de México y del Estado de México, hay una división entre pan y morena. Yo al PRI, a salvo que le dé un balón de oxígeno, como sugiere Eduardo, y ha dicho el presidente al PRI, a menos que le dé un balón de oxígeno el poder presidencial, no lo veo jugando. La verdad, como jugador propio, ya no. Creo que el PRI sí ya quedó fuera de la competencia. ¿Qué sigue, Pamela? Pues, es que todos pensamos de pronto que la jornada electoral es la última parada. Y no, la jornada electoral es la primera parada para tener los resultados de una elección. En este momento estamos, hoy, iniciaron en el país los cómputos distritales, que es el momento donde tienes a una cantidad enorme de funcionarios y de funcionarios del INE, de los organismos públicos locales, de ciudadanos y ciudadanos que son los integrantes de los consejos locales y distritales y municipales, revisando todos y cada uno de los paquetes electorales para ver qué paquetes se tienen que reabrir, para que haya la menor duda sobre cualquier paquete, se reabre y se vuelven a contar los votos. Para llegar a la conclusión, que seguramente llegaremos el domingo, que es que los funcionarios saben contar los votos y los cuentan bien, pero para que no haya dudas. Porque, a ver, vivimos en un sistema electoral en el que lo que importa no es que se tenga la razón, es que se pueda generar confianza sobre que se tiene la razón y este es el mecanismo que nos hemos dado. A partir de esos cómputos distritales ya tendremos los resultados oficiales de la elección. Digamos, ahí ya no serán preliminares de ninguna naturaleza, serán los resultados oficiales que pueden ser impugnados. Pueden ser impugnados a través de la impugnación de casillas, de elecciones, digamos, en lo general, etcétera, y seguramente tendremos una judicialización sobre todos los que se sientan inconformes con los resultados mismos. A la par de esto, se está llevando, y ya se había iniciado desde el inicio, digamos, de la campaña, lo que es la fiscalización de los recursos, pero se tiene que concretar en más o menos 40 días. Aquí es donde está ahorita abocado el INE a llevar a cabo la función de las que le esperan que son más relevantes, que es la fiscalización, poder garantizar de dónde vino el dinero, en qué se gastó y cuánto se gastó en todas y cada una de las elecciones. Yo he escuchado mucho en los últimos días que dicen la jornada electoral fortaleció a la autoridad electoral. Voy de acuerdo si entendemos por la autoridad electoral el instituto como tal, el instituto que son todas estas miles de personas que han trabajado incansablemente y que hoy están trabajando incansablemente para darnos estos resultados. Pero el Consejo General, como Consejo General, no fue quien tuvo la participación el 6 de junio, el Consejo General, las críticas no eran logísticas, digamos, de que si podía o no podía organizar una elección. La prueba de fuego del Consejo General viene ahorita con la fiscalización que realiza de los recursos de los partidos políticos y de los candidatos. Ahí es donde nos va a tener que mostrar que puede revisar exhaustivamente, que puede hacer una revisión imparcial, completa, con criterios claros, apegados a la Constitución y que sean parejos para todos los contendientes en los distintos espacios, a pesar de las diferencias que puedan haber legislaciones. Ya con esa fiscalización vendrán las impugnaciones o las, digamos, para que se busque impugnar la validez de la elección ante el tribunal. Como vemos, el tribunal entra cuando hay controversias, controversias, pero van a haber controversias y va a entrar el tribunal. Y ahí viene la etapa final, que es que el tribunal nos diga si se validan o no se validan las elecciones y que, pues ya lo platicamos la vez anterior, no ha cambiado el panorama. Nuestras dudas fundadas sobre el actuar del tribunal, pues son amplias, pero incluso si vemos antecedentes en la actuación específica del tribunal para validar o no elecciones, pues ahí te entramos en más dudas, porque los criterios del tribunal han sido absolutamente cambiantes. Mientras que de pronto te anuno una elección porque el candidato arranca la campaña con un estandarte de la Virgen porque se violó el Estado laico, en Aguascalientes en el 2016, donde había una intervención abierta y directa de la Iglesia Católica en elección, ahí no resulta que se anula una elección. Mientras que en Tabasco Centro, un desaseo con las cifras de los paquetes electorales, hace que se anule la elección, una elección con nueve puntos porcentuales de diferencia y que tuvimos lo mismo en Cuernavaca, Morelos, el mismo año, en el 2015, el mismo desaseo, la misma diferencia, se anula Tabasco Centro, no se anula Cuernavaca, Morelos. Esto, digamos, es lo que no podemos tener en el tribunal y la exigencia que tenemos que hacer. ¿Cuáles van a ser? Esto es lo que nos espera, pero ¿cuáles van a ser los resultados finales del tribunal? Que son los que determinan si una elección es válida o una elección se anula. Eso es donde tenemos que poner todas las, digamos, toda la atención y en que el INE proporcione la información necesaria en su fiscalización para poder tomar esa decisión y tomarla bien. Híjole, vamos a ese capítulo. Si les parece, quisiera hacer una ronda de conclusiones. Entonces, les pediría no rebasar un minuto, estamos sobre el tiempo y me arranco contigo, Eduardo. Pues, este último minuto lo destino a coincidir con Pamela en esto que viene, lo que sigue después del proceso, después de la jornada electoral, que es la fiscalización. En efecto, esta es una tarea muy importante del Instituto Nacional Electoral que tradicionalmente ha tenido resultados insuficientes, deficitarios, pero que tengo la impresión de que esta tarea ha mejorado o por lo menos ya no tenemos como en lo pasado a un operador de un partido político manejando la fiscalización. Y un recordatorio, el exceso del tope de gastos de campaña puede llevar, puede ser causal de anulación de una elección. Y aquí sí, en efecto, viene lo que Pamela también señalaba, que son las grandes dudas sobre cómo va a actuar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí, en efecto, hay una gran preocupación, yo creo que de muchos actores políticos y, por supuesto, comentaristas como nosotros. Así es. Mauricio, tu conclusión, un minuto, por favor. Sí, René. Bueno, brillante la intervención de Pamela San Martín de hace un momento. La suscribo y la aplaudo por completo. Yo te diría que sí me gustaría conservar la sonrisa, René, de la jornada electoral, de las buenas cosas que produjo la jornada electoral y que ya subrayamos en esta conversación. Y, pero no llamar a la fiesta. Una cosa es tener una sonrisa y otra armar una fiesta. Y no, no creo que haya motivos para la fiesta. Hay que esperar. Lo ha dicho ya Pamela divinamente bien. Faltan todavía momentos muy importantes para cerrar el proceso electoral. Este proceso litigioso es particularmente delicado. Ya habíamos dicho que coincidimos en nuestra desconfianza a la certeza que ofrece el tribunal electoral y pues vamos a ver. Eso es de pronóstico reservado. Cuando el tribunal se le ocurra quitar, yo que sé, triunfos electorales porque sí y modifique criterios, eso puede ser un motivo de encono importante. Ojalá no suceda. Ojalá otra vez todo eso quede superado, se comporten a la altura. El Consejo General del INE concluya su labor con éxito a la altura, lo dice bien Pamela, de las y los ciudadanos que hicieron posible esta brillante jornada electoral. Y entonces ya podamos seguir discutiendo si la 4T sí o la 4T no. A ver si algún día entendemos que la única 4T que debe existir en este país es la de la garantía de los derechos iguales e igualitarios, que no es lo mismo para todas las personas que vivimos en él. Ojalá sea así, René. Y ese sí sería un gran mandato de las urnas. Muy bien. Tu conclusión, Pamela. No podría estar más de acuerdo con esto último que señaló Mauricio, que ese es el camino. El camino son los derechos de todas y de todos, que se generen las condiciones para garantizarlos en todo momento a todas las poblaciones particularmente excluidas, discriminadas, que son muchísimas en este país, ante los niveles de desigualdad. Ya pasó la campaña, ya pasaron los momentos de decir quiénes son buenos, quiénes son malos. Ahora toca seguir construyendo el país y seguir atendiendo todas estas demandas tan grandes y tan estructurales que tenemos respecto a la inseguridad, respecto a la impunidad, respecto a la pobreza, la desigualdad, el número de desaparecidos que hay en este país. Digamos, ya tenemos que atender eso. Y ahí, pues, no lo puede hacer solamente una persona. Por mucho que tenga, es una figura súper importante para este país. Una persona no lo hace. Ni un partido político, ni una fuerza política. Si queremos construir, es el momento que se construya desde los distintos espacios y todas las autoridades tienen que estar sujetas a un escrutinio absoluto por parte de la ciudadanía. Nuestro trabajo no terminó el domingo. El trabajo empezó el domingo para poder garantizar que estas autoridades que escogimos sean las autoridades que efectivamente velen por nuestros derechos. Muy bien, muy bien. Pues ahí tiene usted un balance, un primer balance, diría, de lo ocurrido el domingo pasado en la jornada electoral. Yo le agradezco a Pamela San Martín, a Mauricio Merino y, desde luego, a Eduardo Juchim, su disposición para ilustrarnos al respecto. Como, desde luego, le agradezco a usted el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias. 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 Gracias.